Y no puede ser, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Querido, por lo que quieras tú a ver, más compasión de mi túnel. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, 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 dime cuándo tú. De beso en beso, me estoy muriendo de ser, quiero sentirme en sus brazos, tus manos que me acarician, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que si me pude su boca, es decir que me entiende mucho, si es amor reciente, me encanta el corazón. ¡Gracias por ver el video!